hola con todos bienvenidos nuevamente a su cátedra de microbiología y continuando con un tema algo extenso y no menos importante vemos la interacción de los microorganismos básicamente con la risósfera con el área circundante a las raíces sean todos bienvenidos un mensaje como siempre la agricultura se ve fácil cuando el árabe es un lápiz y se está a mil millas de un campo de maíz pues bien el origen de los materiales orgánicos o el origen del alimento de las sustancias que reaccionan o de los compuestos que son utilizados por los microorganismos que están básicamente en el área de la risósfera de dónde vienen qué son cómo los aprovechan los microorganismos si están o no disponibles ya para ellos si es un cultivo puro si está en condiciones fisiológicamente activa en el área de la risósfera pues bueno eso es lo que vamos a ver ahora básicamente esto es lo que se lo que se genera así es como se da la plántula empieza a enraizar y uno de los primeros efectos es la activación de los microorganismos del suelo que crecen en torno a las raíces como consecuencia de ello pues se desarrollan interfaces entre partículas de suelo y raíces que afectan también a los microorganismos sea positivo o negativamente luego las interacciones de las que siempre hablamos de las raíces con los microorganismos y con otros constituyentes del suelo posteriormente vemos la naturaleza de las comunicaciones que es básicamente cómo se transmiten cierta información a través de señales químicas o bioquímicas entre las raíces y las de las plantas y los microbios circundantes y el efecto de los microorganismos que pueden mejorar la nutrición y salud de la planta pero también recuerden hay microorganismos que pueden ser patógenos que van a afectar al desarrollo de la planta o que la pueden enfermar no sólo los patógenos tenemos también los deleterios que básicamente influyen o retrasan el crecimiento de la planta aunque no necesariamente la tengan infectada pues bien de dónde vienen estos materiales a dónde viene esta materia orgánica en un principio básicamente de las raíces y a través de ellas por ejemplo y ahí mencionamos uno de los primeros los exudados los exudados son compuestos pueden ser azúcares pueden ser aminoácidos pueden ser ácidos orgánicos pueden ser hormonas pueden ser vitaminas que son por lo general solubles en agua que quiere decir que para cuando estos elementos salen de la planta y están en contacto con agua van a quedar solubles van a quedar disueltos y van a quedar disponibles básicamente para para su utilización por lo general como se liberan pues van pasando entre las células no es que la célula lo secreta sino que estos exudados simplemente pasan a través de las células hasta llegar al suelo en este caso no hay ningún metabolismo que reaccione o que intermedie para que los exudados sean sacados de la planta en este caso simplemente se van transmitiendo se van escapando de las raíces por los espacios intercelulares estos son los exudados las secreciones son compuestos que pueden ser carbohidratos enzimas o incluso algunos polímeros pero en este caso si son liberados como procesos metabólicos o como procesos mediados del aparato de golgi en este caso suelen ser compuestos de muy bajo peso molecular que por algún motivo una reacción dentro de la planta las células obviamente de la planta de las raíces y en este proceso en esta interacción el aparato de golgi terminó y liberando este tipo de compuestos es decir si hay una mediación de un organismo de un de una parte de la célula o de una célula para poder expulsar estos elementos en el caso de las secreciones en el caso de los exudados mencionábamos que simplemente se escapaba se pasaban a través de los espacios celulares básicamente y está la diferencia además de las características del compuesto en este caso en el de los exudados mencionábamos azúcares aminoácidos ácidos orgánicos vitaminas en el caso de las secreciones hablamos más de carbohidratos enzimas y algunos polímeros este es un ejemplo un gráfico de más o menos cómo se dan las reacciones con las plantas o las interacciones diferentes que hay con las plantas y de todos los nutrientes que pueden estar disponibles en el suelo en sus diferentes formas pero de aquí obviamente hay algún tipo de reacción con las raíces con los microorganismos y debido a ello de esas reacciones que se dan es cuando hay la interacción entre los microorganismos y las plantas como habíamos mencionado anteriormente un efecto positivo para ambos recordemos que puede haber también algunos patógenos o puede haber algún efecto alelopático de parte de las plantas sin embargo la mayoría de los microorganismos presentes en la risósfera suelen ser benéficos pues bien ahora los musílabos vegetales adicional a los exudados y a las secreciones tenemos lo que se conoce como musílabos vegetales son básicamente compuestos generados en el ápice de la raíz es decir en la punta de la raíz y luego son liberados por el aparato de Golgi o son hidrolizados es decir que entran en algún tipo de reacción con polisacáridos a través de la pared primaria y de las células del extremo de la raíz que también pueden ser ayudar a segregar este tipo de musílagos en este tipo de compuestos a través de los pelos capilares o en su defecto pueden ser también producidos por algún tipo de degradación bacteriana de las células epidérmicas muertas es decir cuando ya las las células de lo que sería la piel de la raíz empiezan a morir simplemente porque se están renovando constantemente y esas células muertas van quedando ahí en el en el entorno de las raíces en la risósfera y bueno ahí hay un tipo de reacción con los microorganismos que pueden producir en este caso degradación bacteriana y por ende se producen algunos musílagos vegetales debido a esta reacción tenemos el musigel que es básicamente un material gelatinoso por eso el término gel que es que se encuentra más que nada en la superficie de las raíces por lo general no se lo encuentra en suelos estériles tienen que ser suelos fértiles donde se encuentre normalmente el musigel esto el musigel incluye musílagos vegetales células bacterianas y básicamente sus productos metabólicos es decir lo que mencionábamos anteriormente la reacción que tienen las bacterias con con la materia orgánica proporcionada por las raíces y de ello hay algún tipo de producto metabólico que también está considerado dentro del musigel hay coloides minerales y hay materia orgánica del suelo es decir es es una mezcla de compuestos el musigel en este caso hay una característica interesante el musigel es el que se mantiene en contacto con las raíces y el suelo ahora cuál es la ventaja o cuál es la particularidad que cuando es época seca no digamos verano invierno digamos más bien época seca aquí en este espacio en esta en esta porción de la risósfera es donde se encuentra algo de fuente de agua y de nutrientes que pueden aprovechar las plantas las raíces de la planta para para sobrevivir para para poder mantenerse por lo menos en época seca en este caso el musigel lo vamos a encontrar siempre en el lápiz en el lápiz de las raíces o sea en la punta de la raíz principal y en ocasiones se puede encontrar a lo largo del sistema radical no es siempre pero sí puede estar en algunas otras raíces no necesariamente en la raíz principal y bueno tenemos también los lisados que son básicamente compuestos liberados por autólisis de las células epidérmicas en el caso de las del autólisis que es pues básicamente la el matar la propia planta o la propia raíz y mata algunas de las células del epidermis lo que decíamos antes de lo que viene a ser la piel de la raíz y justamente por el por lo que mencionábamos por las renovación constante que hay de células y en este caso las paredes de estas células de las células muertas digamos son digeridas por los microorganismos y los microorganismos a su vez en ese proceso en esa reacción liberan a la risósfera y estos productos ponen de esta actividad de esta reacción recuerden que en estos compuestos o en estas interacciones también encontramos algunas enzimas que van a facilitar justamente esta descomposición un resumen prácticamente en un gráfico de cómo de cómo son y qué características tienen los diferentes compuestos y en este caso pues vemos el suelo y el tipo de material las células epidérmicas y corticales lisadas e invadidas por bacterias materia orgánica misílagos vegetales y microbianos descamación de células ápices en la raíz y encontramos que pues básicamente en cada en cada sitio en cada cierto lugar se encuentra uno u otro tipo de compuesto por ejemplo los lisados casi siempre van a estar en las células epidérmicas y corticales los exudados mencionábamos que eran básicamente que que se transmitían a través de las de las células de la raíz el musigel y los exudados y secreciones que van a estar más cercanos a la a la punta de la raíz y bueno por ende al final la descamación de células el ápice de la raíz que esta descamación es a la que nos referimos son como como cicatrices como marquitas de la de la de la raíz que se van desprendiendo y en esa en ese en ese trámite en esa en ese proceso básicamente hay pérdida de algunas células y esas células son las que utilizan luego los microorganismos como alimento también tenemos pues el efecto risosférico sobre algunos grupos de microbios en el caso por ejemplo de las bacterias casi siempre son efectos positivos por lo general en bacterias no es por un lado en este caso bueno hablamos de gran negativas y gran positivas que eso vamos a ver más adelante que se refiere pero es básicamente la metodología que se utiliza para distinguir los diferentes tipos de bacterias vemos por ejemplo a las pseudomonas que son las más comunes en la risósfera en el en el contenido en el medio alrededor de las raíces y debido a su alta tasa de crecimiento y a la cantidad de sustancias inhibidoras que puede que puede tener la vemos en grupos bastante grandes o la vemos de hecho como un grupo más grande que muchos otros microorganismos y básicamente es porque tienen estas sustancias inhibidoras que pueden afectar a otras especies tenemos el efecto nuevamente en la risósfera sobre las bacterias y tenemos por ejemplo los actinomycetes que también son muy abundantes hoy activos en la superficie de las raíces y se han identificado y trabajado mucho con especies antagonistas es decir con especies que que no se relacionan que más bien y se repelan entre ellos y en este caso algunas producen antibióticos esto ya lo habíamos lo habíamos mencionado antes también pero en este caso en particular de este grupo de bacterias predominan especies como la estrectomyces y la nocardia y bueno ya casi para terminar tenemos en el grupo de los hongos que son básicamente ya habíamos visto así que más bien muy bien identificamos el efecto que puede ser casi siempre en la mayoría de casos es positivo el efecto de la rizósfera nuevamente sobre los hongos aunque es menos positivo que en las bacterias de hecho porque las bacterias pueden estar en contacto más directo con estos efectos rizoféricos que lo que pudieran estar los hongos porque obviamente no se pueden mover en este caso los hongos al Inicio colonizan una superficie de las raíces y colonizan ese espacio, ganan ese espacio, esa área. Luego, cuando ya han tenido, ya han utilizado, ya han ganado ese espacio en esa rizósfera, lo que hacen es que dejan que la más fuerte se reproduzca. Entonces, es una manera de conservar esos genes, ya sean dominantes o recesivos, es una manera de poderlos conservar. Pues, en este caso, y antes de pasar a la siguiente diapositiva, lo que se hace es, o lo que sucede normalmente es, que una de estas especies, de esta colonia de microorganismos, una de ellas va a ser más fuerte, y esa es la que básicamente le va a quitar espacio a las demás, y se va a quedar colonizando ella sola. Tenemos también los efectos, por ejemplo, sobre las algas, y en este caso, por el tipo de elemento, por el tipo de ser vivo que es, que tiene una característica autótrofa, no suele ser afectado por exudados en las raíces. Sin embargo, sí hay alguna estimulación, es decir, que tal vez no tiene un fundamento científico, pero se cree que por la liberación de factores de crecimiento, el contenido de los antibióticos en la rizósfera, o por cambios en las propiedades físicas del suelo, puede haber algún tipo de estimulación. Una estimulación hacia el desarrollo y el crecimiento de las algas. Y bueno, un resumen de, más que resumen, un cuadro informativo de los principales cultivos, o de muchos de los cultivos, la enfermedad o el agente causal, el agente que se puede utilizar o que se está practicando, se está promoviendo, es básicamente el control biológico, la interacción de antagonistas, que son básicamente los que se repelen, digámoslo así, los que no tienen afinidad entre ellos. Y vemos en el caso de la interacción sinérgica, por lo general son componentes, son efectos positivos para ambos, para ambos elementos aquí, que en este caso serían los microorganismos y las raíces. Y bueno, pues el efecto de la interacción positiva, por lo general, la mayoría de veces. Así que, con esto jóvenes, damos gracias por su atención y esperamos que tengan éxito en sus labores diarias. Un gusto, pase bien.